Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Joy4España. Hoy os traigo un nuevo mod, Old Europe 1300. Este mod nos lleva a la época medieval, un momento en el que suceden las cruzadas, más bien la cuarta cruzada, suceden las invasiones mongolas, o más bien su retirada política de Europa, guerras entre estados europeos y entre el sacro imperio romano. Todo muy interesante, todo muy bien hecho y estoy verdaderamente sorprendido. Estos son por ahora los países que tienen focos. Lituania, Bohemia, el imperio de Yuan, que es China, Francia, la Horda de Oro, el imperio bizantino, Luxemburgo, los otomanos, Moscovia, la posta papales, Bavaria, todos estos. He estado jugando, haciendo pruebas con el imperio bizantino y tiene unos focos interesantes. Pero hay que coger un país más interesante que el bizantino y en este caso sería Francia. Bien, ¿y qué tiene este mod de novedoso? Bueno, pues por ahora, como podéis ver, han cambiado la mayor parte de los iconos. Hay nueva investigación muy interesante también. Compañías, caballería, artillería, catapultas, mejor dicho, tácticas militares e industria, que es lo típico de siempre del baní. Luego hay nuevas unidades, como son los detachment o los espadachines. En este caso, los espadachines llevan o mandobles, es decir, que tienes que cogerlo con las dos manos. Los barcos también han cambiado. Carracks, Carnacs, Cox, Galeras... Ahora estoy yo en guerra contra los flamencos que se han independizado, porque se supone que Flandes es un condado francés. En este modo hay cosas nuevas y muy interesantes. Por ejemplo, el poder político ahora no es poder político, sino dinero. Tienes un tesoro y tienes que mantenerlo siempre arriba para que no se cabree la gente, porque hay gente que se cabrea y aquí está el medidor de cabreo. Y tienes que mantener contentas a las clases políticas, desde nobles hasta mercaderes. También puedes pedir préstamos, por ejemplo, un préstamo de 100 monedas de oro. Y con esto puedes ir ahora después a las clases y darles cosas a las clases para que estén contentas contigo. Porque empiezas con unas clases muy desfavorecidas, podemos decir. Artesanos, el clero, los campesinos están bastante bien, pero tienes que subir si no quieres que te baje la estabilidad, como me ha pasado a mí unas cuantas veces mientras probaba el modo. Bueno, en el caso, vamos a acabar con estos flamencos en un increíble. Oh, mira, se han revelado. Esto también pasa si hay problemas políticos o hay alguna situación comprometida para el país, pues se te salen rebeldes. En este caso, esta vez me han salido rebeldes porque estaban cansados en su casa y tienen que hacer algo, como por ejemplo rebelarse. Pero se matan fácil y ya está. Vamos a capturar león y vamos a acabar esta revuelta. Puedes farmear espadas, porque las espadas son el elemento principal para todos tus ejércitos. Mira, dónde está su país. Pero mira, 4.000 espadas. 4.000 espadas. ¿Veis este fuel? Este fuel son esclavos. Suena un poco mal, pero son necesarios. Pero sí, son esclavos. Vale. ¿Qué puedes hacer aquí? Nacionalizar la región de Flandes. Es decir, exterminar la población flamenca y poner franceses. Lo digo en serio. Vale, ya tenemos un espía. Vamos a enviar a este. Aunque este da mucho miedo. Pero este es un seductor. Y yo creo que al rey inglés le podemos seducir. Vamos a enviar al espía. Vamos a enviárselo al inglés. Mira esto. ¿Quién es este? Tomándose. ¿Qué está tomándose? Un zumo, ¿no? Necesitamos cromo. Vale, el cromo no es esta cosa morada. Esto es seda. Y la seda, como ya todo el mundo sabe, históricamente, viene de Asia. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Obviamente hay que invadir Asia. Así que vamos a elegir un país al que derrotar. A ver, mira, los bizantinos tienen seda. Mira aquí, los tienen en Albania. Hostia, pues cuando empiece la cruzada... Toda esa seda es mía, ahora. Y vamos a... No tengo dinero. No sé. Uy, mira. Un evento raro. La noche solitaria. Tu hija... Es suficientemente mayor para tener hijos. Es el momento de casarla. Pero está asesorada con un campesino que dice que ella ama. O sea, que sí, que ella le ama. Tú, como su padre y dirigente de tu país, debes resolver el problema. Tú mismo. Casarlo con un poderoso vasallo. Convertirla en una... Convertirla en una monja. O dejar que su amor decida por ella. El amor medieval. Qué grandilocuente era en esa época. Pero no somos imbéciles. Casarte con un vasallo, hostia. Aquí falta... Aquí... Aquí creo que los carrags han evolucionado bastante. ¿No os parece? Oh, yes. Caballería pesada. Caballería tan... Tanque... Pesado... Sí, es una unidad de caballería. De toda la vida. Sí, sí, sí. Es caballería. Ahí lo pone. ¿Ve? Caballería pesada. Hacemos insta-word. Oh, oh. Espérate. Uh, esto me interesa. Silk. ¿Dónde? En el round. Perfecto. Chicos. Os digo la verdad. Esto es un carrags impresionante. Mirad qué forma tiene. Es un carrags último modelo. Es un carrags, ¿eh? Os lo digo. Esto es un carrags. O sea, el mejor carrags de la época medieval, básicamente. Lo tengo yo. Porque yo soy el más rico. Esto es un carrags. Confiar en mí. Esto es un carrags. Yo he visto carrags toda la vida y esto es un carrags. Tiene la misma forma. ¿Veis la versión anterior? Igualito. Igualito. Sí, 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 sí. No es buena idea. Te voy a enseñar por qué. ¿Qué es eso? Por supuesto. Adelante. Por favor. ¿Y luego qué haces? Y luego salían todo el mundo contra mí. Porque han visto que va perdiendo su aliado. Uf. Contra todo el sacro imperio romano. Y ahora bien, se abuelen. Se viene. Seguro la fiesta. Venga. Ya está. Se rinde. Y victoria. Vale, aún está todos. Ahora falta... Bueno. Me gustaría mandar un ejército al norte. He pedido que subí la fatiga. Vamos a enviar... Este pequeño grupo. A asegurar la frontera de aquí arriba. Aragón. Joder. Aragón. Ya tiene suficientes problemas. No me jodas. Por favor. Aragón, tío. Ayuda. No me ataques a mí. Ataca a Castilla. Yo qué sé. Aragón se ha unido a la alianza. ¿Quién se quiere meter? En mi alianza. Oh. Nápoles. Bueno, pues. Adelante. Unidos somos fuertes. Que meto también a Inglaterra. Ojalá meter a Inglaterra. Vamos allá. Inglaterra. Mi mejor amiga. Vente, tío. Vente a la fiesta. Que Europa se ha vuelto loca, tío. Aquí ya está en Inglaterra. Bueno, qué casualidad. Bien, ya podemos ir hasta Bohemio. Vale, ya hemos dividido al ejército bohemio. Y vamos a tomar Praga. El ejército francés entra en Praga. Victorioso. Victorioso porque hemos ganado la guerra. Vale, otro menos. Siguiente. ¿Qué? ¿Cómo? Polonia. ¿Qué? 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 ¿Quién es o no? Esto. Y lo recomiendo si lo queréis probar. Puedes encontrarlo en el bolso. Pues dejaré el link en la descripción. Si también lo queréis probar, obviamente. Si queréis jugar una partida multijugador o algo así. Aunque es extraño. Supongo que irá mucho más largo que las partidas normales. Es a veces demasiado difícil. Diría yo. Pero. Si puedes jugarlo bien. Yo en mi caso me he metido en una guerra. Bueno, en la que ni siquiera me he metido yo. Me atacaron primero. Pero me he metido en una guerra que, bueno, pues. Va a ser complicado ganarlo. Así pues, os dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos.